Hoy hablo este tema para ti Necesito urgentemente todo el tiempo que te doy Los minutos, los segundos, cada instante Para yo volver a hacer mi vida renovada, renacida Renovada, renacida, renovada, renacida Con el tiempo que me des, yo te dejé una marca para el enamorado De este vuelto que se acaba porque a ti te dio la gana Y no te enteras de nada Y no te enteras de nada El tiempo que me dediqué a querer que me quisieras Y a pedir que me abrazaras, te suplican que vinieras Y el gusto que supone el oír que te lamentas Al llorar por los roncones y escuchar que nunca aceptas Nunca aceptas Ahora lo voy a emplear, ahora encerrar, ahora muy fuerte la puerta Y pillarte en los lliceros Y pillarte pa' que duela Pa' que sientas en la herida que el desamor siempre deja Si te piensas, me retimes, me presiones, me persigas Controlándome, jugando, insultando Y me humillas y me exiges Que te quiera, que te admite Y que te adore Como en otro tiempo a día Pero ya estoy muerta Dejada y fría Pero ya estoy muerta Dejada y fría Pobre será abandonado Que no dormimos huyendo Perdido entretando mal Que la vida se le acabe Se escure de su mirada Y no se entera de nada Y no te enteras de nada Cariño Te dejo la puerta de la puerta Es tuya pesada Y a mí me viene mal cargada Muah